De ser coronada a reina esta noche, ¿cuál sería la primera actividad que harías en favor de los niños de Venezuela? Yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta. Pura Joyita es un caper movie, es una comedia de acción en la que un grupo de ladrones es contratado para robarse la corona del Miss Venezuela. Y uno se pregunta, ¿por qué habría de alguien contratar a este grupo de ladrones para robarse la corona del Miss Venezuela si está hecha con cristales de Swarovski? O sea, no tiene un valor nominal. En el país donde la belleza reina. Bien, vamos al grano. La corona. Estos tipos quieren robarse la corona del concurso de belleza. Brillará por su ausencia. Fue interesante lanzar el teaser de Pura Joyita es el día previo a la celebración del concurso de belleza de Venezuela. Y hubo un espontáneo que se robó, intentó robar la corona durante la transmisión en vivo. Por supuesto, llamaron abogados, tuvimos que contratar abogados, nosotros no teníamos nada que ver, pero eso funcionó muy bien. La gente le llamó la atención y pensaron inclusive que lo habíamos hecho a propósito. Hasta el día de hoy sostenemos que no tuvimos nada que ver con eso. Y debo confesar que sabes muy bien de quién rodearte, puras joyitas. La ganadora es Miss Robillo. Ay, Dios mío, no puede ser. Gracias, Valle de la Pascua.